Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro video de RAF, aquí en Maestro Dake, estamos en medio de una tormenta que acabo de irme, como podéis ver he hecho reformitas, tengo las cabezas de tiburón aquí, el segundo no tanto, el primero fue duro, el segundo no tanto, y así sucesivamente. Hemos hecho un poquito de reformitas, estamos preparados para irnos a la isla, seguramente este plástico lo podamos tirar, tenemos aquí madera, podemos dejar los ladrillos, podemos dejar también los tornillos, podemos tirar esta hoja perfectamente, nos comeremos un poquito, y nos vamos, aquí a la isla, ahí está, ahí estamos, ya podéis ver que he hecho una removilación bastante dura, porque tenemos que investigar esas bisagras chicos, así que hoy lo que haremos es pescar un poquito para el cebo, conseguir un poco de lo que nos dé por aquí esto, y ojalá podamos hacer el macetero grande y el horno, bueno, de momento lo he dejado todo preparado para subir a la isla, oh, bueno, ¡soy el rey del mundo! Pues no, porque se me ha roto el pico y voy a necesitar más, vamos, saltaco, poco a poco ya cambiaremos de sitio las cosas y demás, a ver, ¿dónde está la piedra? aquí, ¿dónde está la cuerda? aquí, ahí estamos, ¿vale? ¿dónde está la piedra? aquí he cogido mineral, ahí está, no, aquí ya podemos hacer nosotros, perfecto, podemos ir con esto, tampoco nos moriremos, vale, perfecto, vamos a seguir picando por aquí, aunque dudo que podemos hacer, tenemos un montón de mangos, lo bueno que nos falta realmente de aquí es bajarnos a conseguir una bisagra, es lo que tenemos que hacer, conseguir una bisagrita, podríamos hacer una escalera aquí, no, bueno, le llegamos, pues vamos a dar aquí todo lo que podamos, no, aquí ya lo veo bastante improbable, improbable, se tratará de pescar un poquito, tirarse por esta zona que se ve muy rica, y nada más, vale, 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 ya veis que hemos hecho una pequeña zona abajo, vale, aquí tenemos comida cruda, la vamos a juntar con esta, con los mangos, y siempre vamos a ir comiéndonos los cocos, no hemos conseguido ni una semilla, eso está bastante duro, la verdad, y vamos a tener que ir pescando, vamos a tener que pescar un poquito, para asegurarnos de tener el cebo del... ahí está, la caña, vamos a ir tirando la caña, a todo lo que pillemos, ha sido una pena que no llegáramos a ese lado, pero, aquí estamos, vale, vale, esta ya está, y esta donde falta un poco, bueno, parece que no le hace falta ningún lado para pescar, vamos a ir colocando tabla, es un pequeño detalle a tener en cuenta, bueno, pues herramientas, lanza de madera, a elaborar, en el 2 como no, y vamos a seguir a lo nuestro, y nos hablemos los pescaditos que hay, me gustaría saber si aquí en donde tengo pescados, ahí estaba en herramientas, en cebo, bueno, tenemos este, uno de estos, que vamos a guardar cuatro de estos, así que, cultivamos, nos dio semillas, vale, menos mal, porque la verdad, otro arenque, y vamos a seguir pescando, no, vamos a poner ya, el, como se dice esto, vamos, pum, me voy a tirar ya, a lo mío, eso son piedras, no quiero piedras, quiero arcilla, papi, ahí, 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 arena, y arcilla me falta, chicos, a ver si encontramos la arcilla, y esto es arcilla, ¿verdad? No, es arena, solo, todo es arena, arcilla, 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 ¿piedra? ¿en serio? Fatal, si no encuentro arcilla, fatal, chicos, uf, chatarra, venga, venga, bájate ahora, más chatarra, más chatarra, guau, 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 pínchate, uf, me ha dado hasta calor y todo en el cuerpo, eh, no, 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 dime que es arcilla, vamos, vamos, no, que me viene y me ataca otra vez, que morimos, tío, que morimos, cógela, 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 oh, uf, uf, estoy sudando, papi, estoy sudando, uf, 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 dios, ladrillo húmedo, ladrillo húmedo, elaborar, vale, 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 oh, que calores tengo en el cuerpo con este tiburón, eh, si es que no vale para nada este, este cebo, oye, te dura cuatro, más o menos lo mismo todo, aunque te da cinco minutos, bueno, cinco minutos daré gracias, ¿sabes? Vale, 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 uf, yo creo que entre la isla que hemos conseguido arcillita y demás, lo único que nos va a quedar es investigar cuatro cosas, ¿qué es lo que necesitamos para el gran horno, chicos? Esto es lo que tenemos que pensar, mmm, brocha, que podemos hacerla ya, el gran horno, alto horno, seis ladrillos, que no los tenemos, si no me equivoco, solo tenemos unos cuantos, no seis, a ver, nada, nada, bueno, aquí podemos guardar varias conchas, a ver, no me digas, no me digas, semillas de sandía, plantar semillas de sandía, tenemos una patatuela por aquí, bueno, pues ya que estamos, plantamos una patata, y lo regamos todo, a ver, unas patatuelas vamos a hacer por aquí, vale, juntaremos estas patatas con esto, arena, arcilla, una pena, tenemos que investigar la bisagra, parece ser, sí, tendremos que investigar la bisagra, así que vamos a ello, parece que está tranquilito, el crack este, vamos a comer un poco, primero, por eso, bueno, primero investigar, es más importante investigar, bueno, si lleváramos la bisagra, sobre todo sería importante, pero no es el caso, vamos a comer un poquito, que tenemos, ya sabemos, lo hecho está en el fondo, vamos a comer de esto, ahí está, y donde tenemos un par de pescaditos, vamos a hacer unos cuantos pescados, ya que, ya que tenemos cuatro de estos, se pueden almacenar ya, vale, lo vamos a dejar aquí, como carne cruda, cuando hagamos la parrilla grande, ya veremos lo que hacemos, lo podemos poner, oh, oh, este es nuevo, no tiene ni, ni siquiera, vamos, 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 no te vayas, no te vayas, tío, porque es de noche, si no, es nuestro momento, eh, chicos, igualmente, yo decir, yo, está un poquito tuyidito, pero, mira, no, no quería arriesgarme, vamos, dime que no es piedra, toma ya, toma ya, hemos conseguido arcilla, vale, podemos hacer otro, y creo que con eso, podremos hacer el alto horno, dime que sí, ladrillo húmedo, elaborar, bien, 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 lo dejaremos aquí, el ladrillito, vale, nos iremos de la, nos iremos de la isla ya, también, que, la verdad, nos ha ido bastante, suertudo, me ha pillado, mientras estaba preparando el capítulo, así que, estará, muy correcto, donde está, donde está, esa ancla, chicos, se la habrá comido el crack del, del tiburón, es posible, la verdad, no, lo hice, lo tiré como por aquí, si no recuerdo mal, porque vi la isla y dije, bueno, bueno, ah, mira aquí, bueno, ya que estamos, nos hacemos un gancho, y nos tiramos por, lo que sea, a ver, que necesito plástico, dices, pero, si es de lo que más me sobra, hombre, hijo, es que, claramente, esto es más arcilla, bueno, bueno, el coral, que está protegido, chicos, así que, sed buenos con el coral, va, sácame eso, vamos, 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 vale, y ya nos podemos ir perfectamente, como matamos al tiburón, que le hastima que no tengamos la cabeza, ¿verdad? No, bueno, ya tendríamos cuatro cabezas, si nos hubiéramos tirado a por él, con el tiempo suficiente, lo bueno es que esto, ya lo tenemos cocinadito, y que nos podemos ir de aquí, como si nada, bueno, si nos deja, ahí estamos, esto es sin cocinar, esto es cocinado, bueno, sin cocinar, claro que se puede comer, ¿vale? Ahí estamos, vamos a poner, colocar tablas por aquí, esto le queda un poquito, ¿de qué vas? ¿de qué vas? vamos a coger un poquito de cada cosa, y nos vamos a poner ya, en modo bricolaje de nuevo, porque, vaya, así que no hay madera, vengo de una isla, y no tengo madera, ok, ahí está, ahí está, ya tenemos madera, madera y plástico, buenas, uff, vale, ok, ni madera, ni plástico, ya hemos hecho un poquito más ancho este barco por delante, vamos a coger lo que queda de madera, y de plástico, ahí está, ahí, aquí la tenemos cerrada por aquí, bien, 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 aquí la tenemos cerrada por aquí, y cada vez tenemos, una barcaza más, más y más chula, esto a reparar, que es cuando hemos podido salvar a nuestro amiguito, ahí está, aquí la zona, de esquina, que bueno, que ya poco a poco, ahí está, si está puesta, y aquí, vamos a hacer lo mismo, esquinita, rotándolo, perfecto, bueno, 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 vamos a contemplarlo todo, y a relajarnos, ya estamos aquí, ya estamos aquí, qué pesadilla de gaviota, la verdad, a esto que nos pide más tablas, esto que nos pide más tablas, verdad, dos patatas, pues dos patatas, y aquí tenemos diez patatas, parece ser que no tenemos, ¿cómo se dice esto? mucha remolacha, no, no, es que no tenemos remolacha, se nos acabó la remolacha, así que vamos a hacer un poquito de cultivazo, ¿vale? aquí tenemos, para echar aquí, vale, perfecto, y ahí también tenemos esto, genial, volvemos a lo mismo, llenamos de agua salada, ¿crees que tirarnos por aquí estaría interesante? adelante, ah, vale, que esto tiene aún salada, vale, perfecto, esperemos que nos dé un poquito de remolacha, si no, pues seguiremos con las patatas, pero la variedad está al gusto, todos los miembros sabéis, vale, 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 vamos a recolectar un poquito de todo, y ya os digo, uff, a ver si podemos investigar ya por fin la bisagra, que es lo que llevamos haciendo un buen ratito, a ver, aquí no hay bisagras, aquí tenemos tres ladrillos, aquí hay bisagras, y aquí hay cristal, para el próximo día cuando tengamos cristal, pues ya veremos que fiesta hacemos, a ver, venimos aquí, ¡ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey, vale, perfecto, A ver Vale, vamos a estudiar Investigar Aprender un baúl Vale, aprendemos el tiesto grande Y aprendemos esto Muy bien, y ahora le ponemos el cristal Investigar Desalineadora grande Vaya, bueno, ya tenemos cositas Pero eso no significa Que nos sirva de mucho Porque como todos sabemos Este juego es muy troll Así que Vamos, dame de san Ha dejado ya de darme Semillitas, la verdad Y eso es una pequeña pena Porque habíamos empezado muy bien Os ha dado una racha buena De sandías Por supuesto que tuviéramos Bastantes pipas Que tienes sed Tío Toma, vas a comer a la vez Vamos a recolectar un poquito Ya hemos investigado Ya hemos investigado Y si no me equivoco Creo que lo vamos a dejar aquí Porque ha estado muy completito Este episodio Y volveremos seguramente El próximo día Ay, 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 este que se viene por aquí ¡Muere! 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 ¡Venga a mi casa! Ahí está Oye Técnica persuasoria Ha funcionado Ha funcionado Así que Guardar mundo Menú principal Este ha sido maestro Daque En RAF Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Que le deis buen like Que os suscribáis ¡Chao! Adiós